Se mueve un poco más a Lario, lo puede complicar, está muy estático entre los centrales, hizo la boba e hizo vivir el fútbol, va Andrés, D'Alessandro, Mercado se mete en el área, levanta Mercado, están todos habilitados, mete una chilena a Lario Sí señor, jugada peligrosa Volvió la boba el fútbol argentino, a D'Alessandro es la aduana de todo avance de River pasa el fribriete sobre Lodeiro